Seleccionado para encontrar una solución A una escena del crimen con indicios de un señor Demono, que nos conduce a la azotea de este Me encargo yo, encárgate de que haya fuera Mi ritual ve puntos débiles en componentes Una razón de 7 a 3, un golpe muy fuerte Revelar tu mano es un pacto eficiente Como verás ahora, con eso es suficiente Detesto trabajar horas extras Acabemos pronto, la emoción se conecta Comencé a las 11 y son las 5 y 30 Pase lo que pase, acabará a las 6 y media Por desgracia, ya ha pasado la hora Mi ritual se trata de trazar líneas con lógica Tengo entre dos métodos para darle derrota El hecho es el más conveniente Y sin duda funciona Mocoso, cuéntame la situación No pude salvar a los inocentes No de tus fallas, sino la ocasión Lleno de agujeros, pero estoy consciente Los deusizaremos con concentración Si lo mataremos y salvaremos gente Cuando se encueja y acumula energía con control Lo mataré de un golpe suficiente Encarnación de la perfección Solo siento gratitud por ti No tengo lamentos en mi corazón Agradezco a las personas Hoy no vas a morir ¿Acaso no te lo odia perdido? No te lo voy a perdonar esta vez Mira aquí en el mundo el más orgullo y sin creído Todo me da igual Mientras él no esté No, no voy a morir aquí A pesar de mi cansancio Ya tengo cobre Este golpe va de frente Y concluiré esto con el puño divergente Me escaparás fácilmente Registra desde mi locación hasta el sureste Itadori También iré por él Mantente fuerte Itadori, muévete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!